La primera Feria de Empleo de la Universidad de Sevilla, celebrada los días 13 y 14 de noviembre de 2014, contó con la participación de Formación Universitaria como agencia de colocación autorizada y entidad adherida a la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven. Una iniciativa del Vicerrectorado de Transferencia Tecnológica a través de su Secretariado de Prácticas en Empresas y Empleo, puesta en marcha para multiplicar las posibilidades de inserción laboral de los jóvenes, así como estrechar la relación entre universidad y empresa. Los distintos sectores de actividad empresarial estuvieron presentes en el evento, con firmas como Heineken, Cruzcampo, Emasesa Metropolitana, Lidl, Telefónica, Junta Andalucía, Fuerzas Armadas, entre otras. Un total de 50 empresas, entre ellas Formación Universitaria, aportaron su experiencia y servicios en este encuentro, en el que se celebraron además distintas charlas, mesas redondas y conferencias protagonizadas por responsables de recursos humanos de las empresas asistentes, agentes sociales y exalumnos que pusieron en común sus propias experiencias en la búsqueda de empleo. Formación Universitaria estuvo presente en el programa de conferencias por medio de doña Mari Carmen Belloso Villar, directora de Recursos Humanos y responsable de la agencia de colocación que centró su intervención en el claro compromiso con la empleabilidad de formación universitaria, que ha propiciado el reconocimiento oficial como agencia de colocación autorizada por el Servicio Público de Empleo Estatal con el número 990000283. Su labor como agencia de colocación autorizada se afianza como el intermediario líder a nivel nacional autorizado para la búsqueda activa de empleo. Un intermediario laboral imprescindible que pone en contacto a los diferentes perfiles profesionales con las empresas más destacadas de cada sector de actividad empresarial. De ahí su intervención y fuerte presencia en distintos foros y medios de comunicación a nivel nacional. La participación de la agencia de colocación de formación universitaria ha supuesto una respuesta imprescindible para los estudiantes y profesionales que sean interesados por la labor que realizan los gestores profesionales. El objetivo de estos gestores es realizar una intermediación laboral de una manera totalmente gratuita tanto para las empresas ofertantes como para los demandantes de empleo. Esta oferta se encuentra acorde con las exigencias del nuevo mercado empresarial actuando de forma personalizada para ambos actores. Formación universitaria además como entidad adherida a la estrategia de emprendimiento y empleo presentó su estrategia para facilitar la inserción laboral de los jóvenes y mejorar su situación en el mercado de trabajo, poniendo de manifiesto la importancia de la adecuada formación y el reciclaje de conocimientos entre la población joven. El objetivo, mejorar sus oportunidades y su empleabilidad, así como su inserción y su permanencia en el mercado de trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!